Baila Reina Sofía y brilla con alegría Tú eres toda una reina pequeña del alma mía Baila Reina Sofía y brilla con alegría Bailando a tu marinera, más peruana cada día Con las palmas, con guitarras, nadie baila como tú Porque llevas en el alma el orgullo del Perú Con las palmas, con guitarras, nadie baila como tú Porque llevas en el alma el orgullo de tu Perú Tú bailas tu marinera con orgullo y emoción Pues tú, mi pequeña Sofía, la bailas con el colzón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!